Hoy me volvieron a hablar del amor, cuando oí tu nombre Y reviví lo que es el dolor, te vi con otro hombre Ya las palabras no tienen sentido, mirada al vacío No compartimos los mismos latidos, todo es sombrío Tienes tu boquita llena de razón, pero de qué te sirve si está vacía de mis besos Y las memorias de tu piel, están tatuadas en los rencones de mi mente ¿Cómo te olvido si estás en la mano mío? Ahorizando, yo me muero de frío Quizá fue Dios el que nos quitó Ese futuro, tal vez te va a estar ¿Y cómo te olvido? Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Llega el noviembre y yo estoy sin ti Apenas si respiro Fechas bonitas llegan Y en diciembre Y en diciembre, hoy solo yo delir Tienes tu boquita llena de razón, pero de qué te sirve si está vacía de mis besos Y las memorias de tu piel, están tatuadas en los rencones de mi mente ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si no estás en la mano mío? ¿Cómo te olvido si no estás en la mano mío? ¿Cómo te olvido si no estás en la mano mío? Agonizando, yo me muero de frío Quizá fue Dios el que nos quitó ¿Cómo te olvido si no estás en la mano? Es el futuro, tal vez te va a estar ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Dime cómo te olvido Hoy me volvieron a hablar del amor Cuando vi tu nombre